Hola, les habla Fray Anderson desde la Catedral de San Andrés. Hemos venido a traer a la Madre de Dios, la Virgen de Chiquinquirá, en este centenario. Un saludo desde aquí, desde la Catedral. Qué bueno poder nosotros acostarnos, levantarnos y seguir el día con nuestra Madre del Cielo. Por eso digamos, en el camino de la renovación, acompaña a Colombia María.